Hola amigos, ¿qué os parece si hacemos unos tomates en conserva? Mira, aquí tenemos cogidos, recién cogidos de la rama. Mira, empezaremos por este. Mira. Ah, estupendo, mira. Mira que tomate. Va a salir una conserva preciosa. Bueno, ya seguiremos. Bueno, como visteis, ayer estuvimos en el campo y cogimos los tomatitos de la rama recién cogiditos. Ahora vamos a empezar a hacer una pequeñita conserva, más que nada. Venga, mira. ¿Veis? Se pelan los tomates. Algunos están un poquito duros, pero luego no tienen importancia porque con el cuchillo se hacen cachitos y desaparecen. Bueno, como veis, hay dos maneras de hacerlo. Una, pelar los tomates es como si fueran como para ensalada. Y hay otra que se pone agua hirviendo, agua hirviendo, se meten los tomates dos o tres segundos, se sacan, se sacan y se pelan con la mano, así. O con el mismo cuchillo se le hace así y se retira la piel. Bien, exactamente, pero ahora lo vamos a hacer como con el cuchillo crudo. Bueno, ya tenemos los tomates pelados, ahora empezamos a echarlos al bote, pero hay que escurrirlos siempre mucho porque mirad si suelta caldo. Este ya lo tenemos. Ahora lo hacemos cachitos y lo metemos al bote. Bueno, ahora ya tenemos el tomate en el bote. Ahora le pinchamos un poquito para asegurarnos que no queden burbujas. Ahora echamos un poquito de aceite, no mucho, solamente una gotita. ¿Veis? Nada más. Lo movemos con el mismo cuchillo. Así, ¿veis? Bueno, ahora la cerramos muy bien. Nos cercioramos de que esté bien cerrada. Bueno, ya los tenemos bien cerrados. Bien cerraditos. Bien cerrados. Ahora los ponemos al baño María. Veinte minutos. Lo tenemos que cubrir un poquito más. Y ya está. Veinte minutos al baño María. ¿Veis? Hala, cubierto de agua completamente. Bueno, amigos. Como veis ya tenemos la conserva terminada. Espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. Muchos besitos. Y espero veros muchas veces, muchas veces. Que ya está yéndose el calor. Y a mí el calor me agobia. Me agobia, me agobia, de verdad. Bueno, muchas gracias, guapo.